este si es de calcula la cantidad, dice calcula el volumen de ácido sulfúrico que hay que utilizar pero para 100 mililitros no es suficiente 0,4 mol de dicho ácido a partir de una disolución de 96% en pureza y con una densidad de 1,23 gramos mililitros entonces de aquí sacamos la herida, si quieres como antes supongo que el volumen es mililitros, calculo la masa de disolución que sería 1,230 gramos, ahora 96% de 1,230 que son 1180,8 gramos calculo el número de moles que sería ese partido de 98 que es el peso molecular del ácido sulfúrico y por lo tanto la moralidad es y aquí si, para coger de una y meter otra que usa esta fórmula el número de moles de una tiene que ser igual al número de moles de otra entonces me queda que no ser el volumen de esta, sé que la moralidad es 12,05 por el volumen, tengo que coger esta para conseguir 100 mililitros de 0,4 mol José Luis, un centímetro cúbico que es un mililitro cogera de la hora DC lítro 2000 luego bueno entonces